La Culebra Obediente, relatoral de Felicia Ciprés Barberán, escrito por Benilde Edo con la colaboración de Silvia Ainaga, de Nuestra Vida con Animales, finalizado en 2018. La Culebra Obediente. A Felicia le encantaba salir a buscar caracoles después de las tormentas. Pero ese fue un día especial que recordaría toda la vida. Era a mediados de agosto cuando se dio cuenta que llegada la tarde podría llover, pues por la montaña comenzaban a aparecer unos nubarrones blancos y potentes y el sol picaba de una manera especial. Eran los barruntos de la tormenta. Las tronadas siempre le producían especial tensión que no la dejaban tranquila, pues nunca se sabe la virulencia con que descargarán. Aunque deseaba la lluvia, también la temía, pues en ese momento el huerto estaba en plena producción y las tormentas de verano en esta tierra casi siempre venían acompañadas de granizo y ventoleras que tiraban las judías y los tomates encañados. Pero no siempre era así, y cuando el aguacero caía refrescaba y entonces salían los caracoles. Felicia disfrutaba tanto de cogerlos como de prepararlos y comerlos. Sus hijos eran unos forozos de estos gasterópodos, pues ella sabía cocinarlos muy bien. Decía que un gran secreto era recién cogidos, colocarlos en una bolsa de malla con pan seco y dejarlos colgados a oscuras en la falsa de la casa para que se limpiaran y airearan bien. Aquel día Felicia se echó una cabezadita después de comer y cuando despertó los truenos se oían a lo lejos. En diez minutos llegó la tormenta e inundó todo el valle. El viento arreció, pero no fue mala ya que llevaba mucha agua y pronto las canaleras bajaron con fuerza. Las huertas dejaron de verse por la intensidad de la lluvia. Más a la media hora el sol ya comenzaba a asomar entre las nubes e incluso un bonito arco iris se pudo ver por la sierra. El atardecer era la mejor hora para recoger caracoles, así que Felicia esperó un rato. Se calzó las botas de agua, se puso un buen impermeable por si acaso y con su caldereta bajó a las huertas. A ella le gustaban los caracoles comunes que allí había, sobre todo que fueran de buen tamaño para que las cáscaras no se rompieran al cocinarlos. Al salir de casa sintió el magnífico aroma que la lluvia deja en verano. Ese perfume a tierra mojada le maravillaba. Se alejó un poco del pueblo, pues esos lugares estaban muy buscados y comenzó su andadura. Como hacía días que no llovía, los caracoles estaban muy animados para salir y pronto tendría llena la caldereta. De repente sintió una fricción extraña en el suelo, como si la siguieran. ¿Y cuál sería su sorpresa cuando Aljira se vio una hermosa culebra medio levantada detrás de ella? ¡Ay, y un grito! ¡Ay, ay, ay! ¡Me dejó un socorro! Un grito que espantó a todos los pájaros de los alrededores y mirándola a los ojos le dijo esa esperada, ¡Vete! La bicha, como si comprendiera lo que Felicia le decía, dio la vuelta y corrió a un pequeño corral que se encontraba cerca. Felicia se quedó quieta y pasmada. Ya no tuvo ánimo de coger más caracoles y se marchó asustada a casa, donde contó su aventura. La bicha me entendió, se dio la vuelta y se escondió. Fin. Epílogo. Hay que decir que aquellos caracoles no gustaron a nadie, pues no se sabía si del grito o el siseo se escondieron tan profundamente en sus cáscaras y no asomaron sus carnes al cocinarlos, así que fue difícil sacarlos de su cascarón. Hoy en día, cuando llueve en verano y no se puede ir a la piscina, en los pueblos se practica el caracolín. ¡Puntifinal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!